¡Holioli! ¿Cómo estamos? Finalmente ya tenemos aquí el DLC de Pokémon tan esperado. La primera de las dos partes de esta expansión. Tenemos en esta edición algunos de los pokés que ya conocíamos están de regreso con nosotros. Y también tenemos la edición de otros más, como los Galarian Slowbrue y Orshifu. Todos estos pokés que están de regreso, al igual que los nuevos movimientos que hay y la introducción de Orshifu, son cosillas que van a cambiar el metagame tanto en singles como en doubles. Es decir, también en VGC. Dicho eso, pues chicos, todo lo que se vea en este aumento es algo netamente preliminar. Pues siempre uno tiene que tener una idea base de cómo estarían dándose las cosas, pero naturalmente cómo se desarrollan puede ser diferente, puede ser similar o nada. Entonces, bueno, pues vamos a ver el día de hoy. No uno a uno, sino vamos a estar chequeando todos estos nuevos pokés. Bueno, más bien los pokés que han vuelto. Vamos a revisar los movimientos también. Y más o menos darles un poquito de trasfondo de cada uno de estos. Respecto a team building como tal, tal vez no lo haga hasta dentro de un par de días todavía. Porque tengo que sumergirme dentro de este formato que técnicamente no existe. Les recuerdo que las reglas de Series 5 todavía no están ni siquiera claras. No hay en ningún lado cómo verdaderamente van a ser. Todo es solo una suposición. Dicha suposición es el meta actual, bueno, más bien el formato actual, más las adiciones que ya están en este aumento. Esa es la suposición. ¿Será así o no? No lo sabremos hasta dentro de, bueno, hasta final de mes de hecho, probablemente. Así que, ojo con todos los clickbaits que hayan por allí. De este equipo es el mejor de VGC o demás o cosillas que vayan a ver. Mucho ojo con eso porque todo es mera en su posición. La responsabilidad nuestra como creadores de contenido en este aumento es darles un trasfondo, especialmente si son nuevos o si están en un nivel intermedio. Incluso, tal vez si son veteranos, darles un poquito el trasfondo de qué es lo que podría estar siendo viable y qué cosillas no. Más que adentrarnos de golpe al team building de algo que todavía ni siquiera conocemos. Entonces, por mi lado, pasarán unos días hasta darles una versión preliminar de team building con eso. Pero no es algo 100% certero aún, ya que es un metagame que ni siquiera existe todavía y que, de ser que vaya a ser así, tiene mucho por desarrollar. Entonces, el día de hoy lo que vamos a estar viendo es justamente eso. Vamos a estar viendo todas las opciones que han sido introducidas en este formato. Bueno, en esta nueva edición con el DLC. Y también los nuevos movimientos junto a los pokés que vinieron de regreso. De tal manera que ustedes tengan una idea un poquito más clara de qué cosillas tenemos. Entonces, vamos a estar utilizando esta página de Cerebi aquí. Naturalmente, tenemos a Oreshifu. A este señor lo vamos a dejar para después. Vamos a examinarlo un poquito después. En este momento vamos a ver todo lo demás. Entonces, tenemos a Galarian Slowpoke. Bueno, perdón, a Galarian Slowbro. Que, por lo que recuerdo, tiene una ability Quick Draw. Que, dada la descripción que este tiene... Vamos a abrirla aquí rápidamente. Dice, Analysis Pokémon Move First Occasionally. Y es la misma descripción que tiene Quick Draw. Entonces, debemos intuir que tiene el mismo efecto. Solo que introducido una habilidad. Si es así, el efecto sería de 20%. Ahora, respecto a estos dos señores. A Gigantamax Vinasaur y Gigantamax Blastoise. Ambos tienen de efecto en su Max Move respectivo. Del tipo que les corresponde Grass y Water, respectivamente. Estos señores tienen el mismo efecto que el G-Max Move de Charizard. Es decir, ese daño residual de un sexto a final de turno. Naturalmente, cubriendo los respectivos typing. El de Charizard, pues, es fuego. Y hace ese daño a todo lo que no sea tipo fuego. Así mismo, el de Vinasaur será tipo grass. Y hará daño a todo lo que no sea tipo grass. Y el de Blastoise es tipo Water. Y hará daño a todo lo que no sea tipo water. Respecto a G-Max, Rillaboom, Sindri y St. Talion. Todavía no voy a entrarme en eso. Porque ellos, tengo entendido que no están disponibles en esa expansión. No lo he probado por mí mismo. Dándoles la Maxi Sopita a ver si están. Pero no entraré a ese detalle por ello. Ni siquiera sé cuáles sean los efectos de sus Max Move. Tengo entendido que anulan habilidades. Pero hasta ahí no más dejémoslo. El G-Max Murchifu, por otro lado. Si es algo que vamos a hablar en breve. Ahora. Tenemos al listado de los Pokémon que han regresado con nosotros. Tenemos Sanshrew y Sandslash. Ambos en sus respectivas formas normal y galar. Ya que todos los Pokémon que tienen una forma galar. Una forma Lolan. Ahora están disponibles dentro del Isle of Armor. Pero no en el sentido de poderlos atrapar como tal. Sino que los pueden intercambiar con NPCs dentro de la isla. Para obtener sus respectivas formas galar. Sandslash es un Pokémon que tanto en modo tierrita. Como en modo nieve. Tiene una habilidad que le permite duplicar su velocidad en el respectivo clima. Pero a mi opinión al menos es Outlast por Excadrill. Entonces no creo que vaya a tener tanto protagonismo. Pero como digo es solamente algo preliminar. Puede que sí lo tenga como para que no. Alguien que sí me llama la atención es Wigglytuff. Wigglytuff es un Pokémon que es por Typing. Normal y Fairy. Es inmune a Dragapult. Básicamente. Y además de eso tiene habilidad Competitive. Que es la misma en Mylory. Es decir, si este Pokémon tiene un drop en sus stats. Este aquí va a tener su Special Attack subido en dos stages. Lo cual lo convertiría en toda una amenaza para Dragapult. Entonces pueda que tenga su momento. Puede que tenga su momento. Dependiendo de que tan relevante siga siendo Dragapult. Muy posible que sí lo sigamos viendo. Después todo es un Pokémon bastante completo. Entonces puede que Wigglytuff aparezca como un check. O inclusive counter Dragapult. Recordemos eso sí. Que el dragoncito también aprende Steel Coverage. También puede ser Max Steel Spike. Y bueno, eso no haría un Wigglytuff muy feliz. Luego de ello tenemos a Psyduck y Goldog. Goldog se caracteriza por tener la habilidad Cloud9 principalmente. También tiene Swim, es cierto. Pero al menos en mi caso yo lo conozco más por tener Cloud9. Porque es una habilidad que permite anular climas. Bueno, los efectos de los climas más bien. Si ustedes mandan un Pokémon con Cloud9. Se anulará el efecto inmediatamente de climas, sol, lluvia, arena, nieve. Lo que haya. Lo va a anular en ese preciso instante. Entonces puede ser una excelente opción en algunos equipos. Al menos yo en el 2017 lo terminé utilizando al final de temporada. En el equipo que yo hubiese llevado al Mundial. Y ya el resto de la temporada del 2017. Lo que vino a ser ya la transición al 2018. Lo seguí usando a Goldog con Cloud9 justamente por ese tema. Por los modos de Lili Gantt of Torquil que eran populares. Y que podrían estar abriendo. Y ya vamos a entrar a eso. Y también los modos de lluvia que solían haber en ese momento. Entonces, ahora, 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 ahora. Aquí tenemos aquí al señor Poliwag. Que tiene su familia. Obviamente tiene las dos posibles familias. Tanto Poliwrath como Politoed. Respectivamente. Poliwrath por un lado. Pues es un Pokémon que inclina hacia la ofensiva física. Como pueden observar. Y pues también tiene cobertura Fighting y Watertype. Es su Typing respectivo. Pero destaca por tener la habilidad Swift. Es decir, su velocidad es doblada. Cuando este está en lluvia. No estoy seguro si va a tener tanto protagonismo como Politoed. Que por otro lado. Si va a tener bastante influencia dentro del formato. Porque va a ser otra vez. El usuario que ponga la lluvia. Prácticamente de forma. El usuario predilecto que ponga la lluvia. Su habilidad Drizzle. Le permitirá hacer lo mismo que Peliper hace al entrar en combate. Que es poner la lluvia. Es un Pokémon que tiene unos stats bastante buenos en cuanto a Polk. Entonces de seguro a Politoed lo vamos a ver en equipos dedicados a lluvia. En equipos mixos. Que solamente decían tener la lluvia. Sea por temas de resistencia. O porque necesiten un Watertype que aproveche de ello. Por otro tenemos al señor Alakazam. Alakazam naturalmente es un Pokémon que nunca ha tenido tanto protagonismo en VGC. Ni siquiera incluso cuando estuvieron con las Megas sueltas. Dicho eso. Pues también tiene unas habilidades interesantes. Tiene Inner Focus. Tiene Magic Guard. Y tiene una presencia ofensiva por el lado Special muy muy alta. Al igual que una velocidad bastante considerable. Hay un nuevo movimiento. Que podría estarle dando una viabilidad mayor al Alakazam. Pero es algo que se verá según siga transcurriendo el tiempo respecto a ello. Por otro lado tenemos al señor Tentacrel. El Tentacrel es otro Pokémon muy interesante. Tiene habilidades tanto Clear Body como Reindish. Que es una habilidad más defensiva. Pero Clear Body pues también le da su potencial. Ya que este señor pues no se le va a poder andropear los stats. Como ustedes pueden ver. Rema para cualquiera de los dos lados. Tanto físico como Special Defense. Además de tener un Typing relativamente bueno para este momento del metagame en mi opinión. Ser Poison Type y Ser Wire Type. Le da ciertos nichos contra equipos de lluvia que podrían estar apareciendo y contra el propio Toex. Así que mucho ojo con Tentacrel. Podría estar habiendo algo. Por otro lado tenemos al señor Magnemite. Magneton y su familia entera que lleva hasta Magneton. Magneton en los formatos de deck cerrado ha sido siempre un excelente Pokémon. Principalmente hablándoles por allá. El 2017 tuvo bastante protagonismo en muchos diferentes equipos. Con la compañía del señor Patito a.k.a. Porygon 2. Tiene dos habilidades muy buenas. Bueno, tres de hecho. Porque en ese entonces ambas tres eran viables. Magnet Pool pues es una habilidad que es más o menos como Shadow Tag. O sea, evita que los Pokémon huyan. Pero si estos son de tipo acero. Entonces no pueden cambiarse. No pueden hacer nada. Los atrapa. Esto era muy bueno en el entonces que estábamos en el 2017. El 2017 da la gran dominancia de un Pokémon llamado Celestila. Que bueno, si no han estado jugando el transcurso de estos años. Puede que tal vez no lo conozcan. Pero era un Pokémon muy dominante en ese entonces. Steel y Flying Type. Que tenía un altísimo, pero altísimo potencial de Stahl. Entonces Magneton actuaba como algo para atraparlo. Y bueno, como es Electric Type también pues lo podía tocar bastante bien. Sturdy por otro lado es básicamente una Focus Sash. Si el Pokémon está en Full HP y recibe un golpe que normalmente tomaría un Knockout. Esto de aquí pues no lo va a hacer caer. Sin embargo, en este momento tenemos la presencia de varios Pokémon que llevan Mold Breaker. Y si bien recuerdo Mold Breaker si atravesaba eso. Pero nada más déjenme revisar eso rápido. Nada más para confirmarles ese detallito. No estarlos mal informando. Mold Breaker, Mold Breaker, Mold Breaker. Se veamos. Esto es Sturdy. Sí, sí está entre las habilidades que las puede atravesar, romper y tomar el Knockout respectivamente. Entonces mucho ojo con eso. Magneton sería vulnerable ante Excadrill Mold Breaker. Pero eso no significa que no estaríamos viendo protagonismo en este Pokémon. Pues tranquilamente puede girar en modo de Trick Room como antes lo ha hecho. Porque es un Pokémon que puede tener un Minimal Speed de 58. Lo cual es bastante bueno para Trick Room. Además, miren nada más ese potencial ofensivo. Veis, 130 Special Attack es bastante bueno. Y un Typing muy ofensivo como los Steel y Electric Type. Hablando de potencial ofensivo, también tenemos su habilidad que es otra. Su Hidden Ability que es Analytic. Analytic pues incrementará en un 30% el poder de los movimientos de este Poké. Si es que este se mueve al último. Entonces, básicamente le da un Life Orb si es que se mueve a final de turno. Entonces, es un Pokémon el cual también estará teniendo bastante protagonismo aquí. Siguiendo ello tenemos el Segeutor que no creo que vaya a ser gran cosa aquí la verdad. Cierto es que tiene acceso a habilidad a Chlorophyll y todo lo demás, por ejemplo. Pero también tiene acceso a Trick Room. Pero tal vez no sé exactamente su formato. Pero aquí está una de las adiciones que más me gusta que están de regreso. Y es Marowak. Especialmente hablando de su forma Alolan. Alolan, Marowak es un absolute monster. Es un monster totalmente. Tiene un coverage muy ofensivo de Fire y Ghost Type. Tiene un Attack Stat que, bueno. A simple vista, tal vez no parezca la gran cosa. Es un respetable Base 80. Pero pueda que no llame la atención a muchos. Sin embargo, recordemos que el objeto predilecto de Marowak es Thick Club. No recuerdo cómo se llama en español. Pero yo simplemente le digo Huesito. Lo que hace Huesito es que duplica el Base Attack Stat de Marowak. Es decir, ese 80 se convierte en un Base Attack bárbaro de 160. La magnitud de eso, del potencial ofensivo que gana Marowak como un atacante físico, es absurdo. Entonces, considerando que tiene movimientos fuertes como Flerlit en su arsenal. Considerando que ahora existe la mecánica de Dynamax. También es un Pokémon que tiene acceso a Lining Road. Es un Pokémon con Lining Road que tranquilamente puede apoyar a Pokémon como Primarina, como Gyarados y demás. De hecho, en el 2017 yo era un Special Event con Marowak y Gyarados en el mismo equipo. Entonces, es un Pokémon maravilloso. Así, absurdamente maravilloso. Que definitivamente me da mucho gusto verlo de regreso. No voy a hacer un mayor análisis de él al respecto. Pero definitivamente vamos a ver mayor protagonismo por parte de este Pokémon. Ya en los siguientes días que esté soltando en detalle análisis más detallados de todos y cada uno de los Pokémon. Que siento yo que podrían tener una relevancia en este nuevo metagame que se nos aproxima. Entonces, ahí sí les estaré dando más detalles de Marowak. En este momento estamos viéndolos preliminarmente. Por acá tenemos al señor Lickitung. Que pues evoluciona a Lickilicky. Y algo por lo que se caracteriza este Pokémon es por tener Cloud9 a su disposición también. Que es la misma habilidad que ya vimos hace un momento en Goldog. Es un Pokémon no exactamente bulky-bulky. Pero sí tiene su bulk por allí. Entonces es bastante molestoso. Tiene un amplio coverage. Y bueno, no sé. Se lo ha visto anteriormente como un Pokémon que puede justamente aprovechar del Cloud9. Simplemente es molesto para los equipos que llevan clima. Especialmente para lluvia. Es muy molesto para lluvia. Entonces, ojo con eso. Luego tenemos al señor Chansey y Blizzy de regreso en esto. Que bueno, tal vez en Singles pueda que sea un poco más aterrador. En Singles pueda que sea un poco más aterrador a Blizzy que sea de regreso. No sé muy bien cómo están las cosas por allá. Pero toda la vida tengo entendido que Blizzy es uno de los Pokémon más icónicos y predominantes en el metagame de Singles. Más que todo por su potencial de stall. En VGC no es tanto así. Pero sí es un Pokémon muy molesto que en ocasiones anteriores había ganado juegos a timer. ¿Será que en esta ocasión también pueden llevarse juegos a timers por consecuencia de Blizzy? Sí, la respuesta es probablemente sí. Porque existen equipos muy molestos con Blizzy, con Shockle, con Oranguru y otro más que no me recuerdo. Se me escapa en este momento. Creo que era Leopard. Que tienen una estrategia muy bizarra. La cual enfoca bastante al punto stall. Entonces sí podrían haber esa clase de equipos. Pero más en un modo MIM o en un modo ladder. Pero ya en modo serio como tal un equipo no creo que vaya a tener tanta viabilidad. Sin embargo sí puede ser muy molestoso también porque el señor Blizzy no solamente tiene un base HP absurdamente alto. También lo tiene en base Special Defense. Obvio coge de la defensa física. Pero son cosillas que se pueden arreglar con esa estrategia que ya les mencioné en un momento. En la cual tal vez podría entrar en otro detalle si les llama la atención en otra ocasión. Habilidades pues Natural Cure, Sitting Grays y Healer. Tal vez la mejor para este señor es Healer o Natural Cure. Depende la verdad. Healer es más para si estás enfocado en stall. Pues existe esa probabilidad al final de turno. Que bueno, se curen. También, pero finalmente pues también recordemos que este señor tiene, tiene, ¿dónde está? Aquí está esto. Esto de aquí, Ally Switch. Y ¿dónde está lo otro? Debe estar por aquí. Y aquí está, Minimize y Ally Switch en el mismo set. Entonces, mucho ojo con Blizzy. Puede ser un problema. Tangela, por otro lado, no ha tenido tanto protagonismo de Tangela ni Tangeroad anteriormente. Cierto es que tiene habilidad Clorofila. Tiene el Leaf Guard que pues me evita que los Pokés sean afectados por condiciones de estatus en el sol. La única vez que yo recuerdo haber visto un Tangela con Evolite fue por allá el 2016. En un equipo con Gravlon justamente para aprovechar esto de aquí. De tal manera que los Pokés no fuesen dormidos por Smeargold y su Dark Void. Tangela tiene acceso a Rage Powder, si no me equivoco. ¿Dónde está Rage Powder? Yo recuerdo que tenía Rage Powder. Sí, aquí está Rage Powder como Egg Move. Entonces puede actuar como redirección también. Es un tanque físico bastante bueno, como pueden observar. Pero coge a muy feíto del lado de Special Defense y su HP no es tan alto. Tangeroad por otro lado tiene un potencial un poco más ofensivo, como pueden ver. Tiene stats tanto de Attack como Special Attack relativamente altos. Entonces, no sé, tal vez puede haber algo con Witness Policy allí. Pero no le veo mayor uso a Tangeroad, la verdad. Vamos a ver a Kangaskhan, que es algo que sí me tenía emocionado mucho desde antes de que saliera el DLC. Por esto, por esto de aquí. Estos señores, Scrappy, Fake Out. Scrappy es una habilidad que permite al Pokémon golpear a los tipos Fantasma con movimientos normal o tipo luchador. Como lo es el caso de Fake Out. Además, Scrappy recibió un gran incremento, bueno, una mejora más bien a su habilidad. Ahora, Scrappy es inmune Intimidate. Entonces, la señora Kangaskhan es inmune Intimidate y puede pegarle Fake Out tanto a los Ghosties populares como Mimmy, Q-Doskloops y al propio Drapult. Que no haga Dynamax, por supuesto. Pero primariamente es para detener ese clase setup que tan a menudo vemos en BGC. Que es de un Drapult que se hizo Dynamax y un Mimmy, Q o un Doskloops que le tiró Shadowsnick para tirar la Witness Policy y barrer al equipo. Entonces, con Fake Out van a romper el Disgase del Mimmy, Q. No solamente lo van a detener este turno, sino que van a romper el Disgase del Mimmy, Q a su vez. Son inmunes al Intimidate por igual y es un tanque, como pueden ver, tiene todo un set de stats bastante buenos. Tiene una amplia cobertura, tiene un Attack Stat muy bueno también, un Speed Stat decente por igual. Y una amplia cobertura de movimientos y tipos. Entonces, esta señora tranquilamente podría correr con un set de Witness Policy o algo por lo demás. Vamos a ver el siguiente que tenemos en la lista, que es alguien esperado para los equipos de lluvia. Uno de los mejores abusers de lluvia de todos los tiempos, que es Kindra. Kindra, pues, tiene la habilidad Nado Rápido, Swift Swim, que le permite nadar... Bueno, nadar... Le permite duplicar su velocidad en lluvia. Sus stats son bastante neutrales, como pueden ver, todos son muy parecidos. Entonces, puede remar tanto para uno como para otro Spectro. Pero lo recomendable siempre es el Spectro Special Attack. Sin embargo, habrá que ver qué tanto en realidad tiene de viabilidad. Puede que sí vamos a ver equipos de lluvia. Sí vamos a ver equipos de lluvia, por supuesto. Pero vamos a ver qué tanta viabilidad tiene Kindra como Rain Abuser. Sin embargo, algo como lo usaba en el 2015 es que me alegra ver que todavía conserve Disabled. Aunque este no es un listado actualizado, la verdad. Creo. ¿O no? Sí. Sí parece que ya está actualizado. Sí parece que ya está actualizado con los Egg Moves actualmente y todo. Oh, sí. Ya está actualizado y de hecho con los respectivos movimientos tutorial y demás. Entonces, Kindra sí aprende Disabled otra vez, que es una de las opciones con las que lo tenía en el 2015. Es un movimiento muy, muy defensivo y muy útil que es bastante bueno y abusado por la velocidad que se puede tener por la lluvia. Entonces, ojo con Kindra. Y tenemos a Star Miss Staryu, que no siento que van a tener tanto protagonismo, la verdad. Pueden ser una opción interesante para lidiar con Charizard Divinazor, pero más allá de eso no se me vienen muchas cosas a la cabeza. Pues son dependientes del clima también y sus stats son bastante frágiles. Entonces, no estoy seguro que van a tener tanto protagonismo como tal. Luego tenemos al señor Scyther junto a Seasaur. Seasaur es un Pokémon que en los formatos EVGC que ha estado, ha tenido sus opciones y ha tenido sus momentos buenos. No es exactamente algo 100% consistente. Tal vez lo más consistente que ha tenido es por allá del 2011 y del 2013. Pero más allá de eso, por ahí tal vez hubo un poco de presencia en el 2014 y tuvo su protagonismo un poco en el 2015 y en el 2018. Pero en este nuevo formato no sé qué tanto vaya a haber. Sets habituales de Seasaur incluyen Bug, Buy, Source, Dance y Bullet Punch para abusar de su habilidad Technician. Pero como les digo, no sé qué tanta viabilidad vaya a tener. Habrá que ver cómo se desarrolla. Sin embargo, es un excelente atacante físico. Y bueno, sí tiene un bulk más o menos. Vamos a ver cómo termina eso. Por el otro lado tenemos al señor Pencer que tiene Hypercoder, lo cual también lo hace inmune a Intimidate. Y pues tenemos Maltbreaker por igual que le permitirá pegar con Ground Type Coverage, que si no me equivoco sí lo tiene. Sí, sí lo tiene. Pegarle a cosillas como los Rotom y demás. Y bueno, podría ser un Pokémon interesante que abuse la mecánica de Dynamax. Miren nada más ese base ataque, es altísimo. Pero es incierta qué tanta viabilidad vaya a tener. Entonces, no más de tenerlo presente allí. Tauros es un Intimate User interesante, pero también tiene otra habilidad que es Anger Point. Anger Point pues es un movimiento... Esta es una habilidad que maxiará el ataque de Tauros en el momento que este se ha golpeado por un Critical Hit. Recordemos que ahora existen varias opciones de Critical Hits. Entre ellas estaca Orshifu. Aunque este señor pues es más veloz que Orshifu. Sin embargo, existen otras opciones que podrían conectarle un Critical Hit a Tauros. Y aprovechando la mecánica de Dynamax, podría estar habiendo algo allí. Más que todo como un equipo meme. Un equipo meme. Lo que le falta es el compañero Smergle. En el 2015, a finales del 2015, hubo un equipo meme que inició como un meme. Pero terminó medio estableciéndose de una manera bastante bizarra. Como un arquetipo propio a finales del 2015. Que era Smergle, Tauros, Azumeril. Creo que había un Toequis. Y los últimos dos... Se me escapan la verdad. Creo que había un Crocodile por ahí. No me recuerdo muy bien. pero era justamente alrededor de esta estrategia de pegarle el critical hit al toros y partir por allí sin embargo ahora toros pues dispone de la habilidad de la mecánica dynamax entonces si ven en team preview algo que pueda pegar critical hit siempre como archifu creo que frostless también tiene un movimiento frostbreath que le permite pegar critical hit si es más veloz que este señor, no recuerdo bien el base speed de frostless pero por último podrían jugar frostless scarf, conectar el critical hit en el toros y simplemente barraer en su forma dynamax entonces podría haber un equipo meme por ahí ahora aquí está otra de las ediciones más importantes y que más me llaman la atención y es el regreso del señor polygon, tanto en su forma en polygon 2 como en polygon z polygon 2 es un pokemon que se inclina más al ámbito defensivo pero como pueden ver no es nada mal uso de special attack, de hecho destaca bastante y mismo que puede incrementar con la habilidad download o analytic download es una habilidad que si tú mandas al poke, los dos pokés que tienes enfrente en ese momento la máquina va a sacar el promedio de sus stats de defensa y de special defense entonces en el caso que la special defense sea por ejemplo menor que su defensa se subirá a su special attack y por el mismo lado si la defensa es menor que la special defense entonces se incrementará su respectivo ataque o sea siempre va a sacar el promedio de los stats y el stat que sea más débil en promedio de los dos que tengas enfrente es el stat en el ofensivo en el cual tú te vas a gustear, menos defense más attack, menos special defense más special attack obviamente eso sucede solamente cuando entra en combate, no es que entra otro poke y vas a ganar otro boost no, no funciona así y luego está analytic que es la misma del señor magneson y que de hecho este patito lo aprovecha mucho mejor que magneson tal vez por lo que tiene mucho más aguante ya que polygon 2 es muy común verlo con evio light más o menos como un dust clubs pero más ofensivo y con acceso a recover, ojo que este señor tiene recover y eso lo hace muy molestoso, también tiene ally switch, tiene ally switch y recover y trick room obviamente, entonces cuidado con eso y nada pues entonces el patito siempre va a pegar, casi siempre va a pegar a final de turno por lo que es bien lento y como puede resistir bien los golpes entonces algo es lo que se puede beneficiar otra habilidad interesante también es trace, trace lo que hace es que copia de manera aleatoria la habilidad de los pokemon que estés en enfrente o sea si tienes a los poke en frente pues es muy random cual de los dos sea el que tú vayas a copiar entonces no la consideré de buenas a primeras como una habilidad tan viable puesto que hay bastantes pokemon con competitive and defiant sueltos en ese momento desde que salió cinderace y demás y pues si mandas al patito a copiar una ability así y te tiraron un intimidate al lado y tú para tu mala suerte convierta en el intimidate entonces vas a copiar el intimidate se lo vas a intimidar al mylotic o al defiant user, bravery, bshark o cualquier otro le vas a dar el boost y partiste mal de entrada entonces mucho ojo con eso por otro lado el señor Porygonzi en cambio es un monstruo por el lado de Special Attack perdón es muy ofensivo y algo a lo que se beneficiaba en 2017 era tanto de su habilidad adaptability y de los movimientos zeta en ese entonces Porygonz podría utilizar conversion 2 con zeta o era conversion no me recuerdo cual de las dos era era una de las dos pero lo que hacía era que cambiaba su tipo y le permitía y luego le subía los stats también entonces este señor tenía un boost bárbaro no me recuerdo si era en speed o en Special Attack o creo que eran todos los stats que subía o más uno han sido tres años desde entonces así que disculpen que no lo recuerde muy bien y luego pues como este señor pega siempre que pegue con el mismo tipo va a pegar no con un stab de por unos puntos 5 sino con un stab de por 2 entonces imaginarán el daño bárbaro que hace en su movimiento zeta o era lo uno o era lo otro pero cualquiera de los dos da muchos problemas en este caso pues ya no existen los zeta ya no existe ese efecto como tal pero de todas maneras es algo que tenerlo presente nada más más que todo por su potencial ofensivo por el lado de Special Attack de ahí pues tenemos a Azumarill que es otra de las cosillas que me da mucho gusto ver de regreso Azumarill es un Pokémon que tiene habilidad Huge Power Huge Power es la misma habilidad que el Conejo que hemos visto en sus últimos episodios Dearsby en el cual su Base Attack es doblado entonces este 50 se convierte en un respetable 100 lo cual no es nada malo entonces este Pokémon tiene un potencial decente por ese lado por el lado ofensivo pero 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 déjenme revisar si aún conserva sus moves si aún conserva Aquajet y Bellidrome entonces Azumarill siempre se ha caracterizado por tener dos sets bueno tres sets en particular el primero que es de Bellidrome más alguna redirección y luego puedes spamear a Aquajet y ya pero en este caso ya tenemos a disposición también las formas Dynamax entonces ojo con eso por otro lado pues el otro set es Assolvest con Azumarill que también es un set popular que se jugó bastante en el 2014 y en el 2015 en el 2017 y creo que ni siquiera estuvo Azumarill no recuerdo y en el 2018 tuvo muy poco protagonismo y pues por último esta Subseeper que es la habilidad predilecta de Azumarill que estén en equipos de Perish Perish Trap que bueno no es algo que estamos viendo tanto en este momento porque no hay Mega Gengar que era algo con lo que suele ir Mega Gengar, Raichu, Azumarill, Subseeper Scrafty por ahí un Dugong y por ahí también un Gotitel eran equipos sólidos de Perish Trap pero en este hay Among Us pero en este caso pues ya no están a disposición Mega Gengar que era uno de los puntos clave uno de los pilares de esos equipos entonces tal vez no veamos mucho protagonismo por parte de Perish Azumarill pero ahí está la opción también recuerden que aprende Perish Song y que puede tener Subseeper lo cual lo hace inmune a los Grass Types así que ojo con eso de ahí está el señor Don Sparks que de verdad ojalá algún día le den algún buff a este señor porque me encanta su diseño pero lo siento Don Sparks parece que será otra temporada más que no tendrás protagonismo más allá de por ahí unos memes con Seeding Grains Rock Slide en Trick Room o algo por el estilo lo estás haciendo bien Angelito sigue así de ahí pues tenemos al señor Hiracross que es otro Pokémon bastante ofensivo por el lado de Attack como pueden observar aquí tiene un Bulk decente pero coge a su lado de Defense y pues su mayor problema tal vez es el por 4 Weakness hacia Flying Types tiene Ability Guts y Moxie Pincer también tiene Moxie pero Hiracross bueno pues tiene Guts eso significa que a Hiracross si lo quemas la vas a pasar muy mal le vas a dar un boost a sus movimientos físicos ya de por si teniendo un tremendo attack físico no está en tus mejores intenciones quemar a Hiracross entonces puede que lo podamos ver en uno que otro equipo pero no sé la verdad no estoy seguro que tanta viabilidad pueda tener Hiracross igual estoy seguro que Alien hará funcionar de alguna manera u otra y bueno es un meta bastante variado y con las mecánicas de Dynamax todo puede pasar de ahí pues tenemos al señor Skarmory que lamentablemente está muy alclaseado por Corbinite no estoy seguro si va a tener tanto protagonismo Pespan si escucha esto me va a matar pero no estoy seguro que vaya a tener tanto protagonismo siento que Corbinite es una mucha mejor opción competitivamente pero 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 quién sabe puede que haya algo con Stordi como puede que haya con Weak Armor y como digo con las mecánicas Dynamax todo puede suceder ahí tenemos a Miltank que es un tanque support que tiene habilidad Digfat esto le da cierto nicho contra los equipos de Sol también tiene Zapsipri tiene Scrappy aunque Miltank no es exactamente un Pokémon que es de ataque es más un Pokémon ofensivo support la mayoría de las veces que se lo ha visto ha sido con soporte cosillas como Icy Wind de repente Thunder Wave se puede recuperar a sí mismo con Milk Drink en revés y ahí está y nada pues entonces es un Pokémon interesante como un support pero no tal vez algo tan consistente tenemos al Señor Explode que tampoco creo que vaya a tener tanto protagonismo tiene stats decentes supongo pero no tiene mayor highlight que dar entonces pueda que no tenga mucho protagonismo pero con las mecánicas Dynamax uno nunca sabe Sharpyro rema más o menos por ese mismo lado cierto es que tiene habilidad oculta speed boost que bueno le va a dar speed advantage constantemente tiene un attack stat bastante alto pero no estoy seguro más allá que pueda ser porque como pueden observar pues tiene stats bastante bajos sin embargo lo único que se me ocurre es que podría haber algo con weakness policy Dynamax primero protegerse el primer turno ganar el speed boost siguiente turno hacerse Dynamax y tener algo que le pegue magpunch para crear una weakness policy para hacer por ahí podría ser una idea ahí tenemos a Luxray que es un gatito muy lindo es mi Pokémon favorito de Sinnoh tiene ability intimidate al igual que guts que entonces no es buena idea quemarlo tiene unos stats de bulk decentes un speed no tan alto pero tiene un attack stat bastante elevado entonces este gatito tal vez podría estar sirviendo o bien con un flame morph y aprovechar algún movimiento Dynamax tiene acceso a max air stream creo que no no tiene acceso a max air stream estos son los movimientos max que tiene a disposición entonces quien sabe quien sabe pero puede que haya algo con flame morph e intimidate por el gatito perdón con a guts y si no pues con un intimidate user con weakness policy pueden haber opciones allí lo pony no creo que vaya a tener tanto protagonismo tampoco más que todo porque ya no tiene su forma mega mega con scrapion lo pony sería muy muy bueno en este momento partiendo porque su forma mega si es que no me equivoco debería ser más veloz que de apple déjenme revisar eso no creo que no de hecho no 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 es más veloz que de apple pero aún así sería una opción muy interesante de ver con forma mega pero lamentablemente ese no es el caso pues entonces sin el mega lo pony no siento que sea tan viable como tal de ahí pues tenemos que más al señor stoutland este perrito también está de regreso este perrito no ha tenido tanto protagonismo al transcurso de los años pero tiene acceso a scrappy también y es otro intimidate user que no es tanto viable por eso pero que tenga acceso a scrappy y scrappy ahora se a immune intimidate además de tener un base attack bastante alto puede que haya algo con max moves por ahí y una weakness policy nada más miren toda esa cobertura que puede tener en dynamax entonces es un perrito que podría estar haciendo algo por ahí curiosamente alguien acá en un special event de Ecuador por allá del 2017 usó este perrito sunrush junto con gigalit de tal manera que tenía el doble de velocidad y todo lo demás entonces quién sabe puede que también haya algo por ese lado de ser que tipo acá se lo bautizó en Ecuador como perro salsero puede que veamos eso también será que regresa el perro salsero ya lo vamos a ver luego tenemos a scolipede scolipede es un pokemon bug y poison type que tiene la habilidad más relevante speed boost al igual que de sharpyro entonces va a tener speed boost constantemente y tiene un attack stat bastante elevado y un speed aún más alto pero sus stats de pulk dejan mucho que desear entonces es incierto cuál sea el cuál sea el futuro de scolipede sin embargo que esa poison type ya le da un buen inicio tal vez en el sentido de poder pegarle al muy molestoso toekis que muchos amamos y odiamos a la vez ahora aquí está una de las cosillas que podrían estar teniendo más relevancia también en todo esto y es Lilligant en el 2017 se vio bastante Lilligant Turkle en combinación por la habilidad de clorofila que tiene Lilligant lo que le permite puede ser más veloz obviamente le duplica la velocidad así como a Venusaur pero este tiene un potencial un poquito más ofensivo y también un poco más de control partiendo porque esperen ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? se me va que ya no lo prende ya no lo prende estoy buscando el After You oh, aquí está ya, por el bendito After You era bastante común en el 2017 ver After You con Turkle de tal manera que Turkle manda un Specs Eruption turno 1 primero que todos por la velocidad observamos también que puede llegar a un speed de 156 lo que lo hace más veloz que Venusaur que llega a un speed máximo de 145 entonces le lleva ventaja en eso en una guerra de climas teniendo un Turkle y un Venusaur contra un Lilligant y un Turkle en teoría el Lilligant podría ganar porque el Turkle de Lilligant se movería primero incluso que el Venusaur y mandaría un Eruption turno 1 entonces era un era un arquetipo bastante molestoso lo cual estuvo siempre 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 pero siempre era de considerar al rato hacer Team Building en el 2017 no me sorprendería si en este caso sería se diera un escenario similar también que tiene acceso a Sleep Powder lo cual lo hace más molestoso aún estoy seguro si aprendes Polenpuff o no también aprendes Polenpuff entonces tiene un Polenpuff veloz también lo cual Polenpuff es un movimiento que puede bueno incrementar el HP del Pokémon compañero si se lo pegas a tu compañero le incrementa el HP en 50% se lo recupera y si se lo pegas a un rival pues es un movimiento tipo Wicho de 90 base power nada más entonces ojos con Lilligant tenganlo presente en el Team Building al igual que Venusaur ahí pues este lagartito me da mucho gusto verlo de regreso también nos da otra opción más versátil de Intimidate un Intimidate que no es Far Type y que es muy viable por igual tiene un coverage muy ofensivo como los Ground y Dark también tiene acceso a Anger Point que era lo que les mencionaba antes también por eso estaba en el arquetipo con Toros por allá del 2015 pero 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 a mí me llama mucho la atención con Intimidate y por su coverage que tiene tiene un Antaxa bastante alto también su bulk no es exactamente el mejor y su Speed tampoco pero si se puede trabajar con ello de todas maneras tener 158 de Speed en este metagame con Speed Tears bastante intermedios no es nada malo entonces a mi opinión podríamos estar viendo protagonismo por parte de Krukulail recordemos que este Pokémon también pues si no me acuerdo creo que campeón del 2017 pues no déjenme ver a Krukulail PC17 Pokémon Champions Master Team creo que claro Krukulail campeón del 2017 si ahí está claro Krukulail campeón del 2017 justamente con el señor Huesitos que es algo que tenía en mente el primer equipo de esta vaina creo que va a tener al señor Marawak con Krukulail algún Watertype que se me ocurra el Urshifu tal vez a Mungoos y el señor Patito Porygon entonces nada tengan muy presente a Krukulail es un excelente Pokémon y un muy buen reemplazo para Intimate User en caso de que Arcanine o Incinero no vayan a cumplir con el trabajo convenientemente le da problemas a esos dos Zoroark es un Pokémon interesante también su habilidad pues permite engañar supongo al oponente no estoy seguro que tanto protagonismo vaya a tener ahora con la introducción de Dynamax tiene un Speed Stat bastante alto y un Special Attack por igual de alto podría haber algún tipo de protagonismo por parte de Dynamax con no sé Life Orb o Weakness Policy no sé si aprende algún volador si aprende algún volador entonces tiene acceso a Max Airstream también es algo que se podría partir tiene un Attack Stat decente también entonces puede girar para cualquiera los espectros algo que le activa una Weakness Policy y pegue pero eso en cambio creo que quitaría claro si le activa una Weakness Policy entonces ya se arruinaría su efecto Dilution entonces no estoy seguro no estoy seguro la verdad qué pensar de Zoroark pero está de considerarlo ahí de todas maneras y Molga y Molga es alguien que tampoco ha tenido protagonismo en el transcurso de los años en VGC tiene un Speed Stat alto pero no destaca en nada más allá de eso la verdad sus habilidades no son exactamente lo mejor Motor Drive pues sí le puede dar más Speed pero de qué te sirve tener velocidad si no tienes que hacer con ello ahora aquí está una de las piezas más importantes que está de regreso que es el señor respetado querido e infame a la vez Among Us Among Us ambas de sus habilidades son buenas F-Export como Regenerator cualquiera de los dos sirve Regenerator te recupera el 33% del max HP del Pokémon una vez que estás retirado de combate y tiene unos stats de bulk como pueden ver decentes Base Speed Base Special Defense de 80 y un Defense de 70 con un HP de 114 es bastante bueno sus stacks ofensivos no son exactamente la gran cosa pero ese no es el punto de Among Us Among Us es un Pokémon de soporte y miren lo lento que es 31 lo único que podría estar dando problemas hasta aquí es Hatterin porque Hatterin en Trick Room es más lenta que Among Us perdón más veloz que Among Us porque Hatterin llega en 30 y Among Us llega a 31 por ende en Trick Room es más veloz Hatterin y pues al ser Psychic Tape le podría estar dando problemas al señor sin embargo aún así tiene toda una gran gama de movimientos a disposición tiene Pollen Pop ahora también acceso a ello para curar a sus compañeros tiene Spore que es un movimiento de... para dormir es un Sleep Powder pero con una precisión de 100 o sea no hay que temer que falle tiene Rage Powder también así actúa como redirección y tiene After You o se lo quitaron oh vaya parece que la quitaron After You porque no está enlistado y yo recuerdo que era Egg Move dejen ver oh vaya le han quitado After You a Among Us eso duele eso duele un poco yo al menos era fanático de usar Among Us After You lo usé en el 2016 en el 2018 y en el 2019 también un periodo de tiempo con After You que lamentable que se lo hayan quitado pero igual va a ser un Pokémon que vamos a ver bastante entonces mucho ojo con el honguito ahí está Min Shao y Min Fu principalmente que tiene la misma habilidad que Among Us a Regenerator pero este tiene Inner Focus no puede hacer Flinch y bueno es Fighting Type puro destaca en su Attack y su Speed es un soporte pseudo agresivo decente pero hasta ahí vamos algo que lo beneficia es el buff que le dieron a Inner Focus que ahora es Immune Intimidate entonces podría tener su habilidad Min Fu perdón Min Shao por otro lado tenemos al señor Drorigon que tiene dos habilidades interesantes tanto Sheer Force como a Mall Breaker Sheer Force lo hace un buen a Life Orb Abuser y Mall Breaker pues ya sabemos lo que hace Mall Breaker tiene un Attack Stat bastante elevado pero su Speed Stat deja mucho que desear sin embargo podría ser un buen atacante dentro de Trick Room una opción diferente a lo habitual entonces no está de más considerar a Dragoncito allí especialmente en modo Dynamax Buffalant veamos que tenemos con Buffalant la verdad es que Buffalant no ha sido un Poké que ha tenido tanto protagonismo antes tampoco tiene un Attack Stat bastante alto y un Speed Stat no tan bueno un Bulk decente pero no parece destacar mayor cosa no ha destacado mayor cosa la verdad antes ahora no veo mucha diferencia tampoco pero con las mecánicas Dynamax pues uno nunca sabe bueno ahora en este momento si le pones una Weakness Policy y algo y se la activas todo es viable entonces hay que ver ahí está otro Pokémon que ha tenido mucho protagonismo en el transcurso de los años en PGC que es Volcarona ha ganado muchos torneos este Pokémon tiene habilidad Flame Body que es la que generalmente se suele usar con más más habitualmente si alguien bueno pega un movimiento de contacto el Pokémon tiene un 30% de quemarlo lo cual era muy agradecido en el 2015 por tanto Kangaskhan que había de hecho Volcarona llegó a la final del mundial del 2015 quedó en segundo lugar final que tal vez pudo haber ganado no hubiera sido por tanto Haxcubo en esa final tienen como pueden ver stats bastante altos speed muy bueno un Special Defense alto un Special Attack aún más alto pero cogía naturalmente su lado físico de Defense y pues ahí está el otro problema de él es que cuatro veces débiles a roca pero eso nunca lo ha detenido a no ser un buen Pokémon tenemos más que todo también tiene acceso a Quiver Lance que es un movimiento que en ese mismo turno le da un boost en sus tres stats más altos son Special Attack Defense y Speed tiene una cobertura interesante y también con que tenga acceso a Hurricane ahora y a los respectivos Max Move entonces puede que haya algo puede que ese bichito esté haciendo algo si no es más también es un buen soporte porque tiene acceso tanto a Rage Powder como Teldwind díganme que aún tiene Teldwind o no creo que ya le quitaron Teldwind también le quitaron Teldwind a Mongoose perdón a Volcarona oh no parece que si le quitaron Teldwind a la poliguita oh y le han quitado Teldwind que mal pero de todas maneras conserva Rage Powder y Willowisp entonces también actúa como una redirección interesante en el 2015 en el equipo más exitoso que usé en ese entonces recuerdo llevar un Volcarona con Rocky Helmet y Rage Powder bastante gordito solamente lo necesitaba para pegar a los Ferrotron porque mi equipo en el 2015 era bien enfocado a la lluvia y Ferrotron podría ser un problema entonces actuaba muy bueno contra los Ferrotron la redirección era muy agradecida contra los Kangaskhan le pegaban el doble golpe y con la intimidación de mi Mega Salamins nada pues los Kangaskhan pegaban los dos golpes se quitaban bastante HP por el Rocky Helmet ya sabía el potencial de Burning y en ese mismo instante Kangaskhan ya quedaba inútil entonces ojo con eso de ahí tenemos pues a Tail and Flame que también hace su regreso Gale Wings no estoy seguro si iba a ser la misma mecánica como era en el 2000 desde la introducción de Sun and Moon en la cual el pajarito tenía que estar Max HP de lo contrario Full HP de lo contrario Gale Wings no iba a funcionar pero en si lo que hace Gale Wings es que le da prioridad a todos los movimientos tipo volador de él entonces técnicamente tiene Tailwind con prioridad tiene Braver con prioridad y tiene Max Airstream también con prioridad entonces independiente de eso si el oponente no tiene algo de prioridad con lo cual amenorará el HP en el turno 1 Tail and Flame podría estar dando problemas su Speed Stat es decente su Attack Stat es bastante óptimo también entonces un Set de Life Orb con Max Airstream podría ser algo que hacer habría que ver cómo se desenvuelve Dragalga es un Pokémon por otro lado que rema siempre más al modo de Trick Room un Pokémon bastante lentito como pueden ver no destaca mucho en sus Attacks o Stats ofensivos pero tiene la habilidad oculta Adaptability lo cual hace que sus Stabs no sean de 1.5 sino el doble del Base Power entonces considerando eso en los Max Moves pues técnicamente sus Max Poison podrían llegar a 180 de Base Power lo cual es decente Cloudwitzer no es otro Pokémon que ha tenido mucho protagonismo por allá en el 2014 creo que fue lo más relevante que tuvo a un Set con Assault recuerdo que entró al Top Cup de un regional con el Camaroncito este tiene una habilidad que le hace que los movimientos que sean de Aura y Pulsos incrementen un 50% mismos que los pueden encontrar aquí Aura Sphere Dark Pulse Dragon Pulse Hilt Pulse pero más allá de eso pues no ha tenido mayores opciones entonces no estoy seguro que esperar del Camaroncito no creo que vaya a tener mucho protagonismo tampoco DDN por igual ni para qué revisarlo es un Pokémon lindo pero que no no tiene potencial en VGC porque no brinda en sí opciones al equipo como tal y sus Stats son bastante bajos como para aportar en algo ni siquiera como Support Clefky no lo hemos visto desde el 2014 y luego desde el 2016 que tuvo un par de opciones es un Prankster User interesante pero sus Stats no lo acompañan mucho así que habitualmente suele ir con Focusage pero sí tiene sus opciones únicas de de Support por ahí inclusive recuerdo que tenía un Move característico un Move característico donde estaba aquí está Crafty Shield lo que permite pues es básicamente un Protect para ambos tanto el usuario como el que está al lado de que no le peguen status moves en este turno y como tienes Prankster entonces algo es lo que se puede sacar provecho Lycanroc no sabría decir la verdad Lycanroc también es otro de esos Pokémon que si bien es cierto son veloces y tienen un stat ofensivo alto y todo no brindan mayor cosilla por allá en 2018 y Ocho tal vez fue el protagonista el único que tuvo protagonismo con un equipo que siempre te lo topabas en el Highlighter de Showdown siempre en los puntos más altos pero el gameplan de este señor siempre era solamente mandar al perrito este con Choice Band creo que era y tenía Sunrush o sea se duplicaba su Speed que ya por si es alto era aún más alto todavía entonces mandar Rockslide con él y Rockslide con el Scarf Tiger Inter del lado doble Rockslide simplemente caerte a Rockslide y dejar que no te muevas eso era todo su plan de juego y así estaba alto entonces no sé qué esperar de Rockroof no creo que vaya a haber tanto protagonismo aparte de él para ser honesto ahora tenemos a señor Lurantis Lurantis si es un Pokémon muy bueno tuvo muy buen protagonismo en el 2018 principalmente en el 2017 no lo recuerdo si también lo tuvo un poco pero en el 2018 sí tiene acceso a Contrary una habilidad oculta cuyo efecto es que todos los efectos que bueno de stats de cambios de stats en el Pokémon sean invertidos es decir si tú lo intimidas en lugar de intimidarlo le estás dando un boost de attack si este Pokémon usa super power en lugar de bajarse el attack y la defense se le sube entonces todos los cambios son el opuesto si a este Pokémon por ejemplo no se le tirara Swagger para subirle el attack set en lugar de subírselo se lo bajarías entonces más o menos creo que me estoy haciendo entender a mi opinión podría ser una opción interesante para controlar a Ray Perior y controlar a Primarina especialmente aprovechando su forma Dynamax habitualmente a este señor se lo ve con un set de Solvest pero también habían sets con Berry para que aprovechen del setup de super power y luego partir por ahí pero ahora tiene opción de Dynamax entonces eso tal vez le dé una opción aún más rentable luego tenemos a Confi que es otro Pokémon que no ha tenido tanto protagonismo tiene acceso a una habilidad bueno perdón si tiene un acceso a una habilidad única que se llama Triash la cual le da la prioridad de más 3 a movimientos que curen en si algún tipo de stats o curen HP y este señor pues tiene también un movimiento característico que no lo logro encontrar no lo logro encontrar ¿dónde está? este señor tiene un movimiento característico que le recuperaba HP aquí está Floral Healing que le recupera la mitad del HP a los compañeros entonces tiene un recovery con prioridad básicamente pero no tiene más opciones más allá de eso por otro lado tenemos a Palosand Palosand es un Pokémon que tuvo su aparición por allá el 2017 2018 no recuerdo o sea no de cuando fue liberado sino cuando tuvo su pequeño protagonismo en el metagame pero más que todo como equipo meme dado la habilidad que tiene que es Water Compaction se incrementa su defensa en dos niveles cada vez que es golpeado por un movimiento tipo agua entonces lo que hacían es entonces era tener un Smeargle con Water Shuriken el movimiento característico como Greninja cosa que le pegaban al Palosand se buceaba la defensa en dos niveles cada vez que le golpeaba una Shuriken entonces tenías un Palosand a más 4 o más 6 en ese mismo turno y tenía un Weakness Policy también y el Palosand pues obviamente tenía el Weakness Policy con eso pues ya partía por ahí también tenía un movimiento de Recovery que yo recuerdo aquí está Sure Up que le permite recuperar la mitad de su HP es básicamente un Recovery y nada pero en este momento ya tiene acceso también en la forma Dynamax entonces no hay algo como Smeargle que le peguen en este momento movimientos tipo agua con sucesión más allá de Orshifu que en teoría podría haber algo podría ser un compañero idóneo de Orshifu haciendo Dynamax a este señor con la misma Weakness Policy pues tratar de partir por ahí le dieron Body Press tal vez yo creo que no no, no tiene Body Press entonces no tiene exactamente como capitalizar ese todos esos boost no tiene como capitalizarlos si tuviera Body Press entonces si fuera muy aterrador pero igual puede ser una opción de meme interesante hacerle el movimiento ese que pega tres veces con Orshifu aunque le pegue Critical Hit y le pega las tres veces se usea la Defense en cada uno de ellos entonces no sé y abrir una Weakness Policy por ahí bueno Majerna que en cambio no está aceptado en el formato entonces ni para qué hablar de ello ahora vamos a otra parte interesante que son todos los movimientos nuevos que han habido hay movimientos muy interesantes y a los cuales pues les voy a hacer su respectiva cobertura aparte a cada uno de ellos bueno a los más relevantes claro que me han llamado la atención puesto que es necesario entender bien la mecánica de estos y ante todo discúlpenme pero yo tampoco sé muy bien la mecánica de estos entonces esto es solamente un anuncio eso es un solo es algo nada más basado en lo que estamos viendo en este momento tenemos primero Expanding Force tenemos por otro lado Mist Explosion Grassy Glide y Rising Voltage que son los cuatro movimientos que se han introducido que aprovechan a los terrenos Expanding Force es un movimiento tipo psíquico como pueden observar tiene un Base Power de 80 el cual pega Single Target con el Base Power de 80 si no hay Psychic Terrain pero si lo hay pega a ambos pokés rivales con este movimiento y el movimiento del poder de hecho incrementa no menciona si se duplica o no pero vamos a asumir que se duplica o en su efecto incrementa un poco más no me parece que está aquí la descripción de ello vamos a ver si abriéndolo aquí aparece no menciona en cuanto incrementa pero si hay Psychic Terrain el poder del movimiento incrementa obviamente además del propio boost que le da el Psychic Terrain y le va a pegar a ambos pokémon en lugar de uno solo entonces las opciones interesantes que lo aprenden aquí son Raichu el ya mencionado Alakazam que como les dije es un movimiento que él podría abusar con el Speed y Alto Base Special Attack que tiene imagínense un Alakazam pegándole a los dos algo más fuerte que un Psychic y en terreno eso es aterrador la verdad también tenemos al señor Slowbro pero podría tal vez aprovechar esta de un modo de Trick Room por lo lentito que es y también le da su respectivo staff además su Special Attack no es tan bajo tenemos a Espion por igual tenemos quien más estoy seguro que había otro más que se me escapa en este momento aquí está por supuesto Hatterin Hatterin también lo aprende con un Base Special Attack de 136 y Life Orb Hatterin es un monstruo absoluto pegando este movimiento en terreno entonces definitivamente vamos a ver eso que ya de por sí siempre paseándose con Hatterin en equipo de Heart Trick Room bueno eso es un tremendo buff para esos equipos así que en las etapas preliminares de este formato que no les sea sorpresa si ven bastantes equipos de Heart Trick Room porque tenemos la inclusión de Alolan Marowak y tenemos este buff a Hatterin es grandísimo esto básicamente podría ser tranquilamente un movimiento max repartido a ambos en terrenos y con Life Orb o no entonces ojo con eso luego tenemos entre los movimientos que aprovechan al Terrain también a Misty Explosion el cual dice tiene un Base Power de 100 pero su descripción dice si el usuario ataca todo lo que está alrededor y cae después de este movimiento el poder de este movimiento es incrementado también en Misty Terrain y díganme quien pone Misty Terrain por supuesto más que el señor Pecho Frío Wissing que es tal vez lo primero que viene a llamar la atención segundo estaría el Summerill con Huge Power un Huge Power Misty Explosion que me parece que es físico oh no es Special entonces eso va netamente dedicado al Wissing que bueno no tiene un Special Attack tan alto tampoco entonces tal vez no sea la gran cosa Gardevoir tiene una opción interesante allí y Primarina oh no Primarina lo aprende en el peor de los casos si ya tienen un Primarina que ya está por caer y que de paso también es un Base Power de 100 entonces tranquilamente podría sustituir algún otro movimiento interesante por ahí se pega en el Misty Explosion en Misty Terrain que el mismo Primarina haya puesto por los Max Starfall que haya pegado y para despedirse pues simplemente boom y desapareció entonces podría estar aterrador esa opción ahí podría estar aterrador esa opción por parte Primarina luego tenemos Grassy Glide que es un movimiento de 70 Base Power el cual pues tiene de efecto añadido que siempre va primero en Grassy Terrain no menciona que le da prioridad solo dice siempre va primero entonces tal vez se ponga de inmediato por encima de todas las órdenes de prioridades más no que le dé prioridad como tal sino que vaya primero que todo si hay Grassy Terrain eso habría que comprobar ya dentro del juego una mecánica en un escenario así a ver si el monito pega el Grassy Glide antes que el Fake Out dado que es un movimiento físico entonces quien más lo podría estar aprovechando aquí es el ya mencionado Rillabum porque no creo que Bomasnow pueda hacer algo la verdad Lithium podría tener una opción interesante allí pero el monito es el único que se pone el Grassy Terrain a sí mismo sin embargo cuando suelten al señor Tapu Bulu que no está aquí todavía eso sí podría estar siendo interesante asumiendo que él también lo aprenda pero de momento Rillabum lo aprende entonces Rillabum tal vez sea el Pokémon más indicado para usar ese movimiento y por último tenemos a Rising Voltage que es un movimiento de 70 base power special tipo eléctrico el cual pues a ok menciona que este movimiento duplica se duplica cuando el Target cuando el Target está en Electric Terrain entonces si el enemigo está en Electric Terrain o más bien si hay Electric Terrain en ese momento este movimiento puede ser de 70 base power a ser de 140 lo cual inmediatamente lo pone por encima de categoría del maximum entonces eso podría ser interesante también pero los usuarios que lo aprenden bueno dependería de si hay terreno activado o no que lo aprendan Magneton Magneton perdón es muy importante me agrada ver eso Magneton lo aprende Rotom pero no estoy seguro si Rotom se beneficie de ello porque el Rotom como técnicamente no está en el piso entonces tal vez no se beneficie de ello pero sirve una mecánica que probar también lo voy a anotar tenemos Vikavolt también pero él también tiene Levitate entonces habría que probar eso tenemos Toxtricity que bueno su forma G-Max no pone Electric Terrain así que tal vez no puedo aprovechar de ello pero curiosamente el señor Pinkurchin sí y como es un movimiento Special ay no se nos queda el señor Pinkurchin pero bueno tiene un 91 base Special Attack no es tan malo no es tan malo entonces el señor Pinkurchin pone el terreno duplica el base power con este move y parte por ahí el señor Draco lamentablemente no le serviría porque eso es movimiento tipo Special así que él sigue nomás con el Bulbic nada más y bueno por último tenemos ahora otros movimientos extra que dicen Terrain Pulse este movimiento utiliza el terreno como para atacar el movimiento el tipo de este movimiento y su poder varía independiente del terreno en el que se encuentre he de asumir que esto es como un Nature Power es como un Nature Power solo que Nature Power es de status y lo convierte en ataque pero este equipo es netamente un terreno es un ataque especial es un Special Attack Move pero lo que no deja 100% claro es si solamente convierte el movimiento este tipo o si convierte el movimiento enteramente porque recordemos que Nature Power cambia el movimiento a Thunderbolt Energy Ball Moonblast o Psychic respectivamente si está en el terreno correspondiente en este caso pues el movimiento simplemente menciona que cambia el tipo y ponen también su base power pero no menciona como entonces eso son mecánicas que hay que explorar y las vamos a estar explorando en el canal eso me va a entretener mucho la verdad que Pokémon aprende en esto? vamos a chequear oh vaya de hecho es una cantidad decentemente variada que curioso que lo aprende Indeed y Macho Silvalli también lo aprende ok Silvalli también lo aprende que curioso Dunbar también lo aprende y el señor Lax Binazor y Blastoise lo aprenden eso podría ser interesante podría ser muy interesante por el Binazor y pues ahí tenemos a otro movimiento de terrenos que es Steel Roller este la descripción de este movimiento dice que destruye el terreno pero no especifica si es que en realidad lo va a quitar o no o si simplemente es la característica del movimiento eso también hay que explorar pero dice este movimiento no ese movimiento falla cuando el terreno no tiene ningún terreno entonces tal vez si los quite es un movimiento de base power bastante alto de 130 tipo físico es como es como dedicado a los Tapu cuando salgan porque todos los Tapu tienen parte Fairy Type y el único que si le pega Steel Type de una manera neutral son Tapu Bulu y Tapu Leren como que fuera dedicado para ellos y hay una cantidad de Pokémon interesantes que los pueden aprender entre ellos salves destaca Ferdon destaca Duraludon pero es físico me parece si es físico entonces no le serviría mucho destaca Bronson Steelix el propio Sumerial por ahí es Norlax incluso un movimiento interesante que hay que ver tenemos ahora los que ya no son de terreno creo que ya he cubierto todos los que son de terreno vamos a tener a Scaleshot que es un movimiento de 25 base power dice el usuario manda de 2 a 5 veces las escamas y ese movimiento incrementa la velocidad del usuario pero disminuye la defensa entonces es como un Bullet Seed o Bala Semilla algo así se llama no sé que pega de 2 a de 3 a 5 veces no perdón de 2 a 5 veces es tipo físico es Dragon Type y lo que hace efecto es que disminuye aumenta la velocidad en un nivel me imagino pero disminuye la defensa lo cual tiene sentido te estás quitando las escamas que te quites una armadura lo aprende Charizard lo aprende Garados lo aprende Kingdra Flygon lo aprende Milotic Krugodai lo aprende Haxorus también que es más interesante porque Komu que tiene bastante lógica Inteleon lo aprende ok eso no tiene mucho sentido pero bueno o bueno tal vez sí porque se supone que es un camaleón tiene escamas y lo aprende Barras ok no estoy seguro de que pensar sobre este movimiento la verdad no me atrevería a dar un un análisis al respecto se ve interesante pero no estoy seguro que vaya a tener tanta viabilidad puede que sí puede que no ya lo veremos tenemos ahora Meteor Beam que es un movimiento de 120 base power con una precisión de 90 dice es un movimiento de dos turnos el usuario primero carga su Special Attack y luego ataca Altaria y da el siguiente turno entonces es un movimiento que usa los dos turnos el primero lo carga en mi primero Surve el Special Attack y el siguiente te golpea con ese boost ya dado también el Downside pues el lado malo es que tiene justamente un turno de carga de por medio es algo que se podría utilizar Power Herb pero no está en la misma categoría de un Yoma como un Yomancy de Chernias como para justificar el objeto de Power Herb pero vamos a ver quienes lo aprenden si lo aprende Colossal podría ser muy bueno para que ya no tenga que estar utilizando su Max Move de Ancient Power oh y si lo aprende Colossal entonces a Colossal le acaban de dar un movimiento Special de 120 base power lo cual ahora se va a pegar muchísimo más cuando active su modo cuando otra vez que ya esté en su modo Gigantamax y ha hecho todo el show de activarse la Wings Policy con Surf o Aqua Jet como algo decente porque antes le tocaba sacar su Max Move tipo Rock Type Special con Ancient Power y eso no pegaba mucho eso no pegaba mucho de hecho de hecho vamos a revisar eso nada más solamente solamente como para que lo comprueben y este es el señor Colossal vamos a ver dónde están los Max Move y el Rock Type Max Move lo puedes sacar desde 110 como Special según parece lo más altito que tenía cómo se llama este movimiento ya se me olvidó Meteor que todavía no está actualizado aquí pero el movimiento Special más altito que podía sacar oh ya tiene Power Gem también en serio ah no 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 ok perdón esto no es dedicado solamente a Colossal claro Power Gem si lo sacan 110 pero Ancient Power lo saca de 110 entonces siendo un movimiento de base Power de 120 ya lo sacará de 130 el Max Move también entonces se viene un Colossal muy grande ahí ahora tenemos Shell Side Arm que si no me equivoco es el movimiento característico y único de Galarion Slowbro que así es ese movimiento inflict daño físico o especial cualquiera que sea más eficaz este movimiento también puede envenenar al blanco entonces he de asumir que es más o menos como el Forum Geyser de Necrozma en el cual pues si más o menos siguiendo la mecánica de Download y la de Forum Geyser de Necrozma si el Pokémon está aquí y observa que el Defense stat es menor pegaría por ese espectro si ve que el Special Defense stat es menor pegaría por ese espectro en cambio es lo que más o menos me está dando a entender porque dice cualquiera que sea más eficiente entonces podría estar siendo eso veamos entonces ya terminamos hasta aquí estamos ahora en Skeeter Smack movimiento físico tipo bicho de 70 base Power y una precisión de 90 el usuario ta 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 se pone detrás del target y esto podría también baja el Special Attack del oponente entonces es un drop en Special Attack seguro por un movimiento tipo bicho de 70 base Power una opción interesante supongo lo aprende Ninjask lo aprende Persian ambos Persian lo aprende Drapion pero no es Stab lo aprende Scalipid Galvantula lo aprende Durant ok en Durant podría estar siendo tal vez aunque tiene Scissor y que sea 70 base Power no le va a dar tanto base Power es un máximo entonces no sería tanto tan óptimo lo aprende Araquanit ok me gusta en Araquanit en Araquanit está bien y lo aprende Senti Scorch también movimiento interesante no estoy seguro que tanta relevancia vaya a tener ahora tenemos Burning Yellow y Special de 70 base Power tipo Fire el usuario ataque al enemigo con celos esto deja a los Pokémon rivales que hayan utilizado sus boosts durante este turno todos con una quemadura o sea si hay un boost de stat en este turno y lo conectaste en Burning Yellow Sea el target se quema eso estaría interesante para todos esos Maxmove que incrementan stats lo aprende Ninetales me parece muy bien lo aprende Torkoal muy bien Torkoal lo aprende Chandelure ok y eso parecería ser todo si eso parecería ser todo me parece que no hay nadie más relevante que pueda aprender este movimiento o sea está si está Turtonator podría ser una opción interesante en Grimmsnard le permite defenderse de los Firetypes pero bueno su Special Attack no es tan malo supongo que podría ser rentable le permite defenderse de los Ferratron y también si hay algún boost los va a quemar eso me gusta Grimmsnard con este movimiento con Burning Jealousy podría estar siendo óptimo para los Dragapult ya de por si Grimmsnard le da problemas a Dragapult por la resistencia que tiene el mismo y pues si a eso se le suma que lo puede quemar indirectamente con eso se ve muy bueno se ve muy bueno veamos ahora tenemos Slashout un movimiento de 75 base power que menciona si los stats son bajados durante este turno el poder de este movimiento es doblado o sea si el Pokémon tiene un stat drop en este turno si si el Pokémon tiene un stat drop en este turno entonces el base power del movimiento es duplicado pasa de 75 a 150 imagínense que intimiden a un Tyranitar o que le tiren un Max Merwin o Max Phantasm a un Tyranitar y el Tyranitar le responde el Dragapult con Lashout imagínense eso nada más mucho cuidado va a tener que tener ahora el señor Dragapult en andar haciendo esos chistecitos con su Max Move se le acaba el show Krugodile también lo aprende eso me gusta eso me gusta Krugodile es propenso a ser intimidado me encanta eso habrá que probar si esta mecánica también cambia el base power del movimiento en Dynamax si es que el Pokémon es intimidado o su stat es bajado en Dynamax por algún otro factor externo un drop en defense un drop en speed como un propio Bulldogs weakness policy tal vez si cambia el stat drop perdón si el stat drop es afectado y el base power del Muffin Max también es incrementado como tal o no lo dudo pero no está de más probarlo lo aprende B-Sharp ok eso es interesante un B-Sharp que se bufea por dos te intimida te sube el attack por el Defiant y te sube también el base power del Lashout Incinero también lo aprende ok Incinero es muy propenso los Intimidate podría ser una buena opción de Dark Light Coverage y Obstagoon también lo aprende que es algo lo que también se podría beneficiar el Orchifo Osk tipo Dark también lo aprende y eso es interesante muy bueno de ver este movimiento podría estar teniendo bastante potencial ojo con él ahora tenemos a Poltergeist siguiente en la lista un movimiento tipo físico Ghost Type de 110 base power y 90 precisión el usuario controla el ítem del objeto del objeto del rival pero y le pega con lo mismo pero este movimiento falla si el target no tiene ningún objeto ok entonces si no hay objeto el movimiento no va a conectar lo aprende a Lolan Marowak le dan un juguete bonito para su Max Move tal vez pero yo creo que me quedo uno más como Shadow Bone es más consistente tal vez aunque puede fallar también Shadow Bone tenía una precisión de 90 si no me equivoco 95 donde está el Shadow Bone de huesitos donde está el Dex de huesitos donde está Shadow Bone que curioso no aparece que se lo quitaron también ahí está oh de hecho tiene precisión de 100 que curioso yo juraba que solía fallar o tal vez lo estoy confundido con los benditos modiwares de Tapu Fini en ese entonces que era como el Milotic de ahora veamos veamos que más quien más lo aprende de relevancia aquí ok tal vez lo mejorcito sería Marowak ya que pega por el lado físico oh Golurk también lo aprende ok Golurk también lo aprende Gurgais también lo aprende Delmais también lo aprende y Poltergeist aprende Poltergeist lo cual tiene sentido bien es un movimiento interesante no me llama mucho la atención tal vez si es que roba el objeto del enemigo que lo dudo o sea que lo use y se lo gaste que lo dudo pero está de probar esa mecánica vamos a ver corrosive gas por otro lado es movimiento eso parece ser status si parece ser status entonces el usuario reda todo con Highly Asic oh ok ok entonces rodea al enemigo pero menciona they entonces en plural será que afecta a ambos porque está mencionando que lo que hace es que básicamente les consume el objeto se los derrite por el ácido corrosivo bueno por el gas corrosivo no hay tantas opciones interesantes que lo aprendan más allá de Gengar y Salazul tal vez que son los más veloces de esta lista o Wild Blumenk Sol pero está de probar si destruye los objetos de ambos rivales o solamente de uno ahora tenemos Coaching otro movimiento status tipo tipo luchador este movimiento le hace Coaching al ally al compañero boosteando su attack y defense stat no menciona en cuanto pero debe asumir que es un nivel la cuestión sería si este movimiento funciona igual que Decorate o no Decorate se lo puede del movimiento característico del pastelito del creamy puede hacerle Decorate a su compañero incluso a través de Protect dándole un boost de una manera segura habrá que probar si esto también funciona de esta misma manera haciéndole Protect o no al rival al compañero perdón que usuarios interesantes lo aprenden lo aprende Hitmotov que no es veloz lo aprende Lucario que si es veloz lo aprende Minxiao que también es veloz lo aprenden los tres caballeros que son veloces lo aprende Haulucha Pasimian también pero Pasimian habitualmente sigue con Ocero Solves entonces como es un movimiento status tal vez no sea buena idea lo aprende Cinderace lo aprende Cinderace y lo aprende Orchifu también al igual que Phalanx movimiento interesante ahora tenemos flip turn movimiento de 60 base power tipo agua físico After making stack the user rolls back to switch places with a party ok básicamente es un U-turn o id y cuenta pero tipo agua veamos quienes lo aprenden curiosamente no veo tantas opciones interesantes que lo aprenden porque hasta ahora de estos aquí ninguno rema para el lado el único que el único que verdaderamente lo podría utilizar es Barrasura porque es el único que verdaderamente si pega por el espectro físico porque los demás pegan por el lado especial obviamente con la excepción de Killdio que también puede hacer algo por ahí pero Killdio no está en el formato y no va a estar jamás en BC es un Pokémon mítico entonces no entra ok no es tan agradable ese movimiento pero bueno está ahí ahora tenemos un movimiento tipo hielo de 20 base power 90 precisión físico que dice considerate 3 kick stack that becomes more powerful than to accept the heat ok menciona que este movimiento pega 3 veces y se vuelve más poderoso con cada golpe sucesivo no menciona en cuanto incrementa ni tampoco si cuenta los golpes sucesivos o sea del 1, 2, 3 que mismo puede pegar o si se refiere a usarlo en un turno y en otro turno ya pega más también voy a asumir que es el mismo turno ya que tiene una precisión de 90 entonces en teoría puede conectar el primer golpe puede fallar el segundo puede conectar el tercero o en su defecto puede fallar todos tres entonces no sé no me convence mucho luego tenemos dual wing beat de 40 base power tipo volador precisión 90 este movimiento conecta dos veces entonces es un movimiento técnicamente 80 base power pero pega dos veces seguidas así que puede servir para romper focus o algo por el estilo pero 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 quien no puede a quien se puede beneficiar de este movimiento bravery tal vez pero bravery es mejor opción a mi opinión aunque bravery tiene suele tener ese síndrome del cuarto movimiento es decir no sabes que ponerle en el último slot así que podría ser de relleno tail on flame lo aprende la lucha también lo aprende también podrían ser dos opciones y bueno parece que eso sería todo lo interesante más allá de eso no veo algo que se esté beneficiando de ello corbinate me pareció ver que lo aprendía pero no creo que sea gran cosa para corbinate tiene mejores opciones de movimientos ahora tenemos scorching sands ground type special 70 base power el usuario tira arena que está ardiendo al target y esto lo puede dejar con una quemadura entonces es como un escald tipo tierra de menor base power y no especifica tampoco cuánto es el porcentaje vamos a asumir que es 30 por ciento también oh vaya le dieron cobertura ground type una mejor cobertura ground type a 90 entonces y a charizard también oh vaya oh vaya le dieron cobertura ground type special a charizard o sea el maxmove no va a pegar más de 110 porque empieza con 70 pero le dieron cobertura ground type tanto a charizard como a 90 eso es interesante arcanine también ok no me quejo arcanine con arcanine special con cobertura con esa cobertura y que puede quemar no me quejo no me quejo salieron a torcu puede ser una opción interesante sobre el power quien más quien más quien más mmm veamos está palosando le dieron cobertura otra cobertura ground type de cinderex por el lado especial ahora y ahora el señor colossal también lo tiene están opciones interesantes pero tal vez las que más me llaman la atención son el charizard y el arcana y por ahí torcu está interesante el movimiento ahora tenemos jungle healing el usuario se convierte en uno solo con la jungla resolviendo su hp y eso me parece que es un movimiento signature esto es un movimiento signature del monito si de ese monito signature entonces nada que ver ahí weak blow esto es el signature del del osito dark type 80 base power precisión 100 dark type usuario ha dominado el estilo oscuridad y golpea al blanco con un golpe feroz este ataque siempre resultará en un critical hit entonces este 80 en realidad se convierte en un base power de 120 claro se convierte en base power de 120 por el critical hit está interesante está interesante es básicamente un close combat dark type pero sin los drops de stat y obviamente al ser pues critical hit ignora también los boost del oponente y eso está interesante podría servir como un buen check para dos clubs el osito junto con dark type y fighting coverage check para dos clubs y para polygon que van a ser predominantes en lo que viene este formato y ahora tenemos a surging strikes que es el water type característico del otro osito del osito que es agua base power de 25 el usuario haber tras haber dominado el estilo de agua golpea al blanco con una moción de agua tres veces seguidas este ataque también siempre resulta en un critical hit haciendo casualmente ayer el cálculo lo hice en el directo esto significa que este movimiento tiene un base power de 112 contando los critical hits cada golpe tiene un base power de 37.5 pero lo que me gusta de esto es que puede romper focussash y tomar knockouts de esa manera entonces esto significa que pokemon como smirgle que aún no está obviamente pokemon como mimikyu que tiene el disguise que tal cual también le va a afectar entre otros pokemon que usan este tipo de objetos como focussash se los va a romper y los va a tomar el knockout también entonces es un movimiento interesante es un movimiento interesante igualmente un 112 base power es bastante respetable no estamos ni siquiera contabilizando ya el stab así que es muy respetable y bueno ya lo que resta simplemente son los gmx moves que dice gmx fireball ese movimiento ignora las habilidades de los oponentes ok todo lo de los tres starters ignoran las habilidades de los oponentes los starters de galar el de cinderace el de realboom y el de intelion todos tres ignoran las habilidades del oponente entonces esto le puede conectar un flame body user esto le puede conectar un sub zipper y esto le puede conectar un storm ring como gastron pero es al usuario no al que está al lado bueno de hecho si también es al que está al lado entonces esto se podría pegar no solamente al gastron sino al que está al lado incluso el que está al lado del gastron ok eso eso podría ser algo iros night interesante ahí está gmx one blow que es el dark type característico del osito dark este ataque es siempre hit star using a move such as protect or attack ok de lo que tengo entendido este movimiento también atraviesa los max guard aunque no está en la descripción pero me parece que habían dicho que atravesaba también max guard que es el protect de los dynamax entonces también los golpea no es que los golpea a la descripción que nos está dando allí no es que golpea a través de ello no es que golpea a través de ello solamente con un porcentaje mínimo sino que lo quita de por medio totalmente o sea no es que se lo quita perdón pero le pegue en full power igualmente está de revisar esa opción el movimiento water type del otro osito es esencialmente lo mismo pero en water type y de ahí pues tenemos los últimos dos movimientos que son los de estos señores del gmx vinosaur y gmx blastoise que hacen lo que ya les había mencionado previamente entonces pues chicos que cambios se han venido de ahí pues el osito que no lo hemos revisado todavía yo le voy a hacer un análisis propio pero lo que me llama la atención preliminarmente es su habilidad su habilidad un sin fist el pokemon puede hacer daño con movimientos que hagan contacto físico incluso si es que el pokemon se protege yo no especifica si es un 25% de daño como ya hemos visto varias veces esa mecánica o si lo atraviesa enteramente no que levante el efecto sino que él lo atraviesa completamente hay que estudiar esa mecánica también y ya lo voy a hacer pero nada me llama mucho la atención de ese osito el osito creo que va a estar muy relevante en el formato al menos en estas primeras etapas hasta ver como se va desarrollando de ahí pues recapitulando Wigglytuff me llama la atención Politoad obviamente Goldog puede que tenga sus nichos Alakazam puede que tenga sus nichos al igual que Slowbro Magnusson me llama mucho la atención Marwan Alola me llama demasiado la atención Kangaskhan también me llama mucho la atención Kingdra también Porygon2 definitivamente va a ser un pilar en muchos equipos a Supergirl también va a tener su show si solo puede que tenga algo por allí quien más Luxray podría ser interesante Luxray podría ser interesante Krukudel definitivamente va a tener su show por ahí a Mungus ni hablar Volcarona también va a estar apareciendo Tail of Flame también va a estar apareciendo Clefky puede que esté uno que otro equipo molestoso por aquí por allá Lurantis también le veo potencial y nada creo que eso supongo que sería todo la verdad entonces nada pues chicos como les digo esto de aquí es algo que todavía hay que ver en realidad como se desarrolla todo eso nada más es un mero anuncio un mero análisis preliminar como para que ustedes más o menos se vayan haciendo la idea de cómo están las cositas respecto a todo lo que se viene entonces espero que esto les sea útil como para que ustedes tengan una idea un poquito base una idea por lo menos de por dónde partir cuando ustedes estén observando un Pokémon de qué hacer con él porque tal vez entre ustedes hayan algunos que no hayan jugado temporadas anteriores puedan que hayan otros que sí pero que con todos estos cambios no sepan exactamente por dónde partir entonces espero que esto por lo menos de una pequeña idea más clara de qué cosillas deberían estarle más apuntando obviamente son libres de estar viendo todas las opciones que hayan pero no está de más que tengan en esta idea para que ustedes tengan algo por lo menos de dónde partir un punto de referencia por así decirlo obviamente ustedes igual ya saben yo en los directos y en los episodios que se vengan dentro del canal voy a hacer ayudarlos en lo que pueda dándoles las respectivas pautas de team building y demás pero primero me tengo que sumergir yo en eso también para poder brindarles lo que ustedes necesitan entonces ha sido un episodio bastante largo el día de hoy y pues espero que de verdad hayan podido ver todo porque en serio todo me parece muy necesario sé que es muy largo tal vez tedioso pero espero que también les haya resultado útil y de verdad creo que sí lo será entonces muchas gracias a todos por haber estado aquí en este episodio bastante bien chicos cambio de planes ha habido un pequeño intro una pequeña ajuste en las reglas más allá de lo que ya se tenía esperado que pues iba a ser el mismo galar pokedex con el isle of armor también pokedex incluido hemos tenido la introducción de tres señores que no estaban planeados y es el regreso del 638 al 640 que corresponden a los tres espadachines de unova covalión terrakion y virishon respectivamente ambos son tres pokemon que con que contiene con que tienen la habilidad justified o justiciero la cual si les pega un movimiento tipo dark tipo oscuridad pues su ataques va a incrementar entonces una estrategia muy común con esto en el transcurso de los años siempre ha sido el bendito e infame terracote que su nombre comparte la composición de terra por terrakion y cod por whimsicott en la que un whimsicott le pega pues beat up o paliza al terrakion justified justiciero incrementando su adapta de un nivel por cada paliza que le mete entonces dado que todos tres tienen un speed stat bastante bueno este 108 significa que son 176 el valor de speed de ellos como máximo que lo pueden ver aquí esto los hace un punto más lento que durante lamentablemente pero bueno creo que eso supongo que es algo de lo que se podría jugar alrededor de ellos sin embargo la presencia de estos tres si ya polito iba a disminuir el uso del dúo de arena la presencia de esos tres solamente empujará aún más al dúo de arena casi por completo fuera del metagame no digo que van a desaparecer por completo cosillas como exter y lo como tyranitar a jugados en su propia forma su propia manera porque no es la primera vez que le ha tocado a tyraniter enfrentarse a terrakion y si ha estado allí pero al dúo como tal juntos si les va a representar mucho problema y lo vamos a ver en un uso mucho 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 menor entonces nada pues chicos estos de estos tres el más a el más ofensivo es terrakion naturalmente es el que tiene el estar en la taxa más alto de los tres sus valores de defense y special defense pues son neutrales junto a su valor de hp pero en cuanto a cobalion y vision en lo que difieren todos sus stats son iguales pero en lo que difieren es que el uno es el inverso de otro en cuanto a defensas cobalion es más defensivo físico vision es más especial defense y los valores pues son el opuesto del uno y el otro como ustedes pueden ver entonces qué expectativas tener de esto pues que regrese como ya digo la y el infame arquetipo de terrakion esto es un gran buff terrakion que regrese es un gran buff para los arquetipos de sol hablando específicamente de charizard whimsical charizard terrakion han sido amigos desde por allá del 2015 que introducieron las megas entonces en este momento que tenemos g max charizard no me sería sorpresa ver que estos tres también estén ahí de regreso vamos a ver brevemente qué opciones de max move tienen estos señores vamos a ver tiene alguno de ellos max air stream cobalion tiene max air stream terrakion también tiene max air stream y vision también tiene max air stream entonces todos estos tres tienen las opciones a ellos chicos esto va a ser bastante interesante ver cómo se va a desarrollar si ya como les había mencionado el transcurso del vídeo todo esto podría estar cambiando en este momento con este con este pequeño anuncio pues las cosas cambiarán aún más entonces nada tocará ver cómo se desarrollan estos de los siguientes días yo por mi lado pues voy a estar también sumergiéndome más y más en el meta game nuevo que se está armando tratando de elaborar algo propio una esencia no que esté observando también ustedes saben que me gusta siempre también tratar de elaborar mis equipos alrededor de las cosillas más predominantes que vea con el sentido no necesariamente hacerles counter sino de poder trabajar bien alrededor de ellos entonces esa clase de esencia quiero también pasárselas a ustedes pues y espero poder ya tener algo para el fin de semana entonces nada pues chicos a esto es un cambio muy interesante de verdad no se lo esperaba no lo esperaba en absoluto entonces vamos a ver cómo termina todo esto de aquí me parece que de todos estos señores no hay algún movimiento en particular de los tutores nuevos ok a cobay no aprende el coaching terracción también y vision aprende gracias la air ojo con eso a ver vision aprende gracias la air entonces podría estar teniendo prioridad el venadito este por ese lado entonces nada pues chicos les voy a dejar también el enlace hacia este documento para que ustedes también lo tengan a la mano como pueden ver es acaba de salir recién salido del horno por así decirlo yo terminé de grabar el vídeo y justo me topo con esto así que por suerte pues no estaba ya creándolo entonces aquí estoy dándoles este pequeño dato más de información así que ahí lo tienen chicos ni modo pues entonces nos estamos viendo en otra o en otro episodio que se nos venga por delante el señor ground también les agradece a ustedes por haber estado sintonizados con este episodio y nos estamos viendo en los siguientes directos y vídeos por venir se cuidan se los quieren pues y ahora sí de verdad ahora sí nos vemos hasta la próxima